Hola Angelito Todavía sigo sin entender Cómo pude tragarme tantas mentiras El primer error se perdona El segundo se gana Y el tercero ¡No hay, mi hijita! Solo tus recuerdos quedaron conmigo Cuando te alejaste, cuando me dejaste Solo tus recuerdos quedaron conmigo Cuando te alejaste, cuando me dejaste Nunca diste cuenta todo lo que hice Nunca me querías como yo te quise Solo te importaba lo que otros decían Pero de mi vida nada te importaba ¿Sabes qué, mi hijita? Valora, a quien te dedica su tiempo Yucala, dumanta, narizca, capica Tu cuy campanisca, cuy mamí carcani Niucala, dumanta, narizca, capica Tu cuy campanisca, cuy mamí carcani Allí anakito, chura y mancarcani Allí zapatito, saroy mancarcani Ñamircircani, ñamircircani Himalaya canta, a paz puriscata Mi amor, permíteme empezar de nuevo contigo Perdóname corazón por mi absurda decisión Aunque me rechaces hoy, yo nunca te olvidaré Que decepción, cuando la persona que quise Vuelve a mí, pero vuelve muy tarde Angelito Yukilema y Franco Bairacaja Seguimos creando éxitos Junto a Angelito Pirabuga El romántico del ritmo Revelación, 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 revelación Ya tú sabes, mami Cosas de la vida, cosas del destino Tú te alejaste y vino tu ñaña Cosas de la vida, cosas del destino Tú te alejaste, vino tu amiga Ella consolaba mis momentos tristes Ella daba todo lo que tú ignorabas Amor y cariño nuevamente tuve En brazos de ella olvidé tu nombre Ahora ella da todo por mí Cuna en mi tu cuita, tapus papuringi Gamba, punta, cuya y máscas papuringi Cuna en mi tu cuita, tapus papuringi Gamba, punta, cuya y máscas papuringi Andas muy pendiente de mis publicaciones Razón, te enteraste que yo estoy con ella Cómo ves ahorrar de lo que perdiste Por andarte loca, hoy nadie te quiere rir Apreciar lo que te da la vida Porque no lo dará dos veces Saludos cordiales Ángel, ángel huella Ya sabes Para esas guamoteñitas Para esas gacheñitas Escucha Y volveré Con más éxito Para esas guiores Gracias por ver el video